... Volvemos a la redacción Amstron, más información a través de los títulos en el portal de internet www.cadenasodeste.com desde nuestra redacción Amstron, roban con un cuchillo agencia de lotería pero fueron detenidos, lo contaba la comisaria Arianna Manzi desde la unidad regional 10 con asiento en Cañada de Gómez. ... sábado en que se registró un intento de robo calificado en una agencia de loterías aquí en la ciudad minutos antes de las 20 San Martín al 40 bis, así se encontraba una joven de 23 años una empleada del comercio, cuando ingresan dos masculinos uno de ellos con un arma blanca la amenazan y le exigen la entrega del dinero de la caja, la víctima accede y les brinda una suma aproximada de 600 pesos, no precisó exactamente la cantidad de la víctima ya que había billetes de 100 y cambio de menor valor así que aproximadamente era esa suma, los delincuentes salieron inmediatamente del local, en su huida cruzan a un vecino que se dirigía a la agencia de loterías y junto con el vecino, la empleada del local brindaron al personal policial datos acerca de la fisionomía la vestimenta de los delincuentes, incluso el vecino dio datos filiatorios de uno de ellos, así que si bien hay un detenido, el otro ya está perfectamente identificado y los datos están en poder del personal de la brigada de investigaciones. Una vez que se tomó conocimiento del hecho y de los datos que brindaron la víctima y este vecino se inició un patrullaje por las inmediaciones y en Pellegrini al 100, personal policial pudo advertir a un joven que se desplazaba caminando a velocidad y que al ver el patrullero intentó introducirse en una vivienda sin lograr su cometido hasta que finalmente fue detenido la vestimenta coincidía perfectamente con la descripta por la víctima y este hombre en su poder, si bien no se le secuestraron elementos de peligrosidad, no tenía ningún tipo de armamento, si tenía una suma de dinero aproximada 581 pesos en efectivo, que es muy similar a la suma denunciada por la víctima. Este joven que tiene 20 años y ya cuenta con un importante prontuario, así por lo que el juzgado ordenó que quede detenido y actualmente está alojado en la caída de la unidad regional 10 y como les dije, el cómplice ya se encuentra identificado y se espera su aprehensión en las próximas horas. Seguimos repasando información en este resumen de noticias hubo un accidente de tránsito ocurrido en la autopista a la altura de General Roca fue el subcomisario Cristian Luján quien contaba acerca de este accidente. Un accidente protagonizado en la madrugada del día a la fecha, a las 0.10 horas a la altura del kilómetro 420 autopista, sentido de circulación de Córdoba-Rosario este accidente es protagonizado en solitario por un Chevrolet Aveo conducido por el señor Claudio Toe, de 39 años de edad domiciliado en el Trebo, en la provincia de Santa Fe, quien iba junto a su concubina el señor Toe manifiesta que venía circulando a gran velocidad por el carril rápido de la autopista y estaba por sobrepasar un vehículo de color gris y de manera imprevista este vehículo se coloca sin avertir su maniobra en el mismo carril del Chevrolet Aveo bueno, debido a la velocidad que traía para tratar de no impactar de lleno con este vehículo es que realiza una maniobra lo que produce que vuelque y de un trompo quedando sobre lo que es el cantero central de la autopista estas dos personas, tanto Toe como su concubina la ciudadana María Rostacno fueron trasladadas por el personal de bomberos voluntarios al hospital de Roca y de ahí al hospital acá de la ciencia de Marco Juárez donde le han diagnosticado lesiones de carácter leve le han dado la alta correspondiente posterior estas personas se llevaron al lugar del accidente donde se llamaron a un servicio de grúa para que retirara dicho vehículo ya que sufrió grandes daños producto del vuelco pero debemos decir que no ha habido lesionados en este accidente de tránsito que fue protagonizado por el señor Toe que trató de realizar el pasaje de un vehículo bueno, cuando agarró la maniobra ni causó las luces de giro correspondientes y para no colisionarlo debido a la velocidad que trasladaba el Chevrolet Aveo es que trató de evitar la colisión realizando la maniobra y produciéndose el vuelco de su rodado afortunadamente han terminado bien ellos lo material se puede arreglar sí, debemos decir que no hubo ningún tipo de lesiones las lesiones que había, lesiones leves eran unas pequeñas raspaduras o dolores producto, no es cierto del vuelco de este rodado las personas traían los mecanismos de seguridad correspondientes y bueno, no ha habido lesionados en cuanto a este accidente títulos deportivos con el equipo entretiempo se llevaron a cabo diferentes operativos con motivo de los partidos y así lo contaba el subcomisario Luján además de hablar de lo que fue la fiesta de nuestra señora de la Merced procesión en Saladillo en cuanto al operativo que estaba programado para el día sábado con referente a los festejos que se podían prever por el día de la primavera fue realizado justamente con tránsito pero se debió levantar este operativo una vez implementado ya que no hubo concurrencia a los adolescentes a los lugares que habitualmente saben ir para festejar el día de la primavera y todo esto como consecuencia del mal clima que reinó ese día acá en la ciudad bueno, no hubo festejos por parte de los adolescentes ni reuniones los mismos en los diferentes lugares digamos parques o plazas de la ciudad y todo se llevó a cabo con normalidad sí, así nos ha informado el comisario Arias quien está a cabo de este operativo no es cierto que se reemplazó en lo que es el Saladillo que todos los años con personal policial hubo gran ocurrencia de personas pero no hubo ningún inconveniente ni tampoco se han realizado actuaciones sumariales contravencionales con ningún tipo de escándalo en el lugar todo se ha desarrollado con normalidad en este tipo de eventos sí, hemos tenido dos operativos acá en Marcos Juárez uno con el encuentro entre Tiro Federal y Talleres de Ballesteros el cual partido terminó empatado por ambos equipos no hubo ningún tipo de inconvenientes se desarrolló con normalidad y el otro encuentro que también se estaba disputando que era el que jugaba San Martín de Marcos Juárez el cual ha ganado en su cancha no es cierto contra Progreso Nuestringer tampoco hubo ningún tipo de inconveniente en cuanto a la zona en espectáculo lo más sobresaliente fue un partido que se disputó en Leones por lo que es el cruzamiento está disputando lo que es el argentino B jugó con lo que es Peñarol de otra provincia entre las ríos tengo entendido por lo que me decía el oficial Olmos lo cual ha habido gran concurrencia de personas pero no hubo ningún tipo de inconveniente en cuanto al espectáculo en sí el repaso de lo que fueron los partidos argentinos venció 2 a 1 al Tribero en el Parque Fiesta Nacional del Trigo San Martín en el Rodolfo de Petris por la mínima le ganó a Progreso 1 a 0 tiro federal empató 1 a 1 en su casa ante Talleres de Ballesteros en la primera división vice-argentina cayó en defensores de la juventud de Justiniano Pose por 2 a 0 el título en el portal de Cadena Sudeste Sol Bonfigli y Lucía Urieta del Club Argentino integran la selección provincial de natación esto tiene que ver con lo que se llevó a cabo en la pileta del Fuerza Aérea en Córdoba donde Sol Bonfigli se clasificó como titular en la lista de mujeres a participar de la selección de Córdoba en los Juegos Evita 2013 mientras que Lucía está en la lista de las suplentes del Club San Martín en varones Uriel Pamponsá integra la lista de suplentes del seleccionado masculino de natación para los Juegos Evita 2013 en lo que informaba el subcomisario Luján con respecto a Sarmiento de Leones perdió en el debut de su tercera participación en el argentino B ante argentino Peñarol por 2 a 0 hasta aquí el resumen de noticias lo que viene con la conducción de Ricardo Agusti en 89.5 y en Televisora Regional Unimar la primera edición del campo hoy Cadena Sudeste Centenario y Cadena 3 Integramos a la región ya Cadena Sudeste Resumen de Noticias Marcos Juárez Cruz Alta Armstrong Momento de Noticias No no con favor j El Pop y ¡Gracias!